Venimos a la casa de la Estrella Michelin más joven de Asturias. Podríamos definir su cocina como la renovación de la tradición. Nos encontramos en el restaurante El Retiro de Ricardo Sotres. El balance desde que me dieron la Estrella Michelin es muy positivo porque desde entonces viene mucha más gente al restaurante. Cada año estamos trabajando mejor y a nivel nacional nos estamos posicionando. No solamente en el nivel de Asturias y bueno, la verdad que todo fueron buenas noticias. Ricardo, ¿cuándo tuviste claro que querías ser cocinero? Pues yo creo que casi 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 desde que tenía su razón porque al final al criarme en el negocio familiar y estar entre cacerolas, entre la cocina con mi abuela y con la familia aquí, pues al final digamos que te crias en el negocio familiar y pues cuando te das cuenta ya desde bien pequeño, pues estás echando una mano en la cocina y dices, coño, esto me gusta, voy a estudiarlo. Lo estudias, te sigue gustando y dices, bueno, pues ahora voy a trabajar. Si trabajas, te gusta y dices, bueno, pues ahora regreso a mi casa y bueno, voy a tirar por el negocio familiar y bueno, aquí estamos. Bueno, pues nuestra cocina desde que empezamos a día de hoy, pues creo que la evolución es una evolución buena donde cada vez van apareciendo más matices, bueno, pues más cosas en el plato donde realmente pues el resultado al final siempre, digamos, lo eleva y luego pues bueno, la evolución pues intentando hacerte un hueco y buscar tu propia personalidad dentro de, bueno, pues de la línea que seguimos, ¿no? ¿Qué importancia tiene el producto para ti? ¿Qué tiene que tener un producto para que entre en esta casa o decidas trabajar con X marca? ¿Qué es lo que buscas? Bueno, pues cuando se nos ocurre hacer igual un plato con un producto concretamente, pues evidentemente siempre intentas buscar la máxima calidad, ¿no? No solamente en el producto principal del plato de lo que vas a realizar, sino también pues de los vegetales, de la fruta, de todo, ¿no? Intentamos siempre buscar dentro de nuestras posibilidades productos de mucha calidad y si son de Asturias, mejor. Justo te iba a comentar ese tema. Kilómetro cero, ¿qué representa para ti? ¿Qué importancia tiene? Bueno, pues tampoco estamos obsesionados con buscar todo que sea de kilómetro cero porque al final si, yo qué sé, utilizas un espárrago blanco, pues es de 200 o 300 kilómetros de aquí que tampoco nos estamos yendo a buscarlo al fin del mundo, ¿no? Entonces al final yo creo que hoy día 300 kilómetros no es distancia, ¿no? O bueno, si queremos utilizar pues unas tamburiñas, pues las traemos de Galicia que también está aquí al lado y bueno, no llega, no tarda ni una mañana en tenerlo en el restaurante. Entonces al final también no es que sea producto de kilómetro cero, pero sí que es un producto, diría yo, de proximidad, ¿no? Porque las distancias ahora mismo no son las de antes. Antes se tardaba de venir, de llanes a obvio, antes se tardaba dos horas en coche y ahora se tarda 50 minutos. Entonces pues al final las distancias siempre son ahora más cortas y bueno, pues creo que tenemos un abanico grande para poder elegir productos y creo que para nosotros, para los cocineros, eso es un lujo. Ricardo, ¿tu cocina qué tiene de las mujeres de tu vida? Y sobre todo las mujeres con las que has crecido, tu madre, tu abuela. Bueno, pues al final tiene un poco la tradición, ¿no? Porque siempre tienes los recuerdos de cuando eres niño, ¿no? Esos garbazos con callos, de esa fabada, de esos potajes, ¿no? Y bueno, pues a día de hoy cuando hacemos un plato en el restaurante siempre se lo doy a probar a mi abuela para que nos dé el visto bueno, que es la que más caña me mete. Bueno, pues la importancia de mi equipo de trabajo, creo que sin equipo no somos nadie, ¿no? Porque al final, tanto en sala como en cocina, si no estás rodeado de un buen equipo, pues al final no sería, el restaurante no sería posible. Y luego al final, pues lo que vamos buscando es un poco la calidad humana y bueno, pues que realmente te guste el oficio y que tengas muchas ganas. Para nosotros eso es lo fundamental. Ricardo, eso, es un tío divertido, ahí lo has dado. Es un tío divertido, un tío que se trabaja muy cómodo con él y eso, es un hombre alegre y bueno, ¿qué voy a decir más? Pues Ricardo, aparte de ser un buen jefe, bueno, como voy a decir, es una persona muy graciosa, divertida y bueno, pues a veces igual queda a jugar un partido de fútbol o tomar por ahí algo, entonces está bien porque después de estar del trabajo, aunque el trabajo sea una persona seria, fuera ya es más divertido. Bueno, en las mañanas de aquí es muy alegre, nos alegra aquí la mañana un poco, muy chistoso y todo. Muy buena persona, estar pendiente de nosotros, bueno, de mí, desde que llegué, me he abierto sus puertas y pues nada más. Lo que intentamos aquí en el retiro es que, bueno, pues pueda venir a comer una persona aficionada a la gastronomía un menú de degustación de 10 platos y también que pueda venir un abuelo con su nieto a poder comer pues una zavada, unos tortos y unas croquetas, ¿no? Es una cocina con una base muy tradicional y en la que se respetan los fondos, las bases. Me gusta lo que hace porque son cosas de siempre pero actualizadas con las técnicas de ahora. He aprendido aquí sobre todo las bases, pues de cocina tradicional de España, cosa que quiero acomodar para México también. Bueno, pues el primer plato que realizamos es una ostra que la pasamos un poco por la brasa para atemperarla. Lleva un jugo de verduras y luego cuando sale de la brasa le rasgamos un poquitín de limón y luego lo que hacemos es con una campana le introducimos un poco de humo de madera de vid. Y luego el otro plato que hicimos es un jugo de faves rojas con pulpo de pedrero, crestas de pitu calella y remolacha. Bueno, van unos tozos de pulpo cocidos, unas crestas de pitu y luego, bueno, pues lleva una serie de encurtidos para darle un poco de frescor. Y luego el último plato es un guiso de orejas turcelta, el cual va acompañado con un carabinero en dos servicios. La cabeza la hacemos a la brasa y el cuerpo le quemamos con el soplete. Y luego, bueno, pues lleva una serie de hierbas aromáticas como hinojo, eneldo, albahaca, menta y unas flores como caléndula para refrescar. Ricardo, de las figuras más destacadas con las que has trabajado, ¿qué es lo que te queda de ellos y qué tiene tu cocina de estos profesionales? Bueno, pues tuve la suerte de poder trabajar con Nacho Manzano y con Manolo de la Osa. Para mí, dos de los mejores cocineros a nivel nacional. Trabajar con Nacho, pues para mí fue un privilegio porque al final me gusta mucho su manera de respetar el producto, de utilizar como va a ser la cocina tradicional asturiana. Digamos que me quedo con eso y luego pues con la capacidad que tiene de improvisación, que eso a nadie se lo vi, ¿no? Y luego pues con Manolo de la Osa, pues Manolo para mí, bueno, pues sobre todo aprendí a poder trabajar la caza y esos guisos manchegos que creo que tienen mucho en común con la cocina asturiana. Creo que los cocineros en general estamos potenciando a la marca asturias allá por donde vamos y creo que bien. Y luego creo que son los propios asturianos de a pie los que deben de tener conciencia de que, bueno, yo creo que hay que consumir dentro de las posibilidades de cada uno producto asturiano. Y bueno, no porque sea asturiano es mejor, sino que hay productos de asturias muy buenos y de calidad. Bueno, mi queso asturiano favorito es el gamoneo y el cabrales. Mi plato favorito de la cocina asturiana es la fabada. Bueno, yo creo que el sitio favorito de Asturias y que a menudo voy es la playa de Torimbia. Una de mis casas de comida donde me gusta ir de vez en cuando es en Tornín, es un chigre que se llama Casa Sánchez. Y voy porque me gusta mucho un cabrito guisado que hacen. Mis cocineros favoritos fuera de Asturias son Martín Brasategui, Manolo de la Osa, con el que tuve la oportunidad de trabajar, y Víctor Arrizoni del restaurante Echevarrí. La música que me gusta o que suelo escuchar es un poco de todo, ¿no? Me puede gustar desde Antonia Ovega, Offspring, ACDC, Queen y también Víctor Manuel. Me suele gustar ver documentales de animales y todo lo que tenga que ver con reportajes de cocineros a nivel nacional o internacional. Y luego de películas en el cine, pues bueno, me suele gustar casi todas las películas donde sale Tom Hams y también las películas que hace o donde sale Clint Eastwood. Hola, soy Ricardo Sotres del restaurante El Retiro de Pancar y las cosas que más me gustan del mundo son viajar, el deporte en general y comer.